¡Ey! ¿Qué hay? No había hecho este tipo de video en un rato porque estaba esperando algunos ajustes para el juego. Debido a la controversia que surgió por los tickets diarios durante la actualización 5.1, en algún momento, en una nota que realizó dedicada al propio Mikey Zook, líder de Hidden Variable, nos mencionó que estarían buscando crear contenido, proveer de contenido que nos permitiera entonces farmear canopias. Para que nosotros decidamos qué queremos farmear, cuándo farmearlo y dónde farmearlo. Un poco similar o siguiendo una lógica similar a lo que se hizo con el tema de las prize fights, donde ya directamente se nos dio la oportunidad de garantizar el personaje de oro cuando antes no funcionaba así. De tal manera que yo esperaba ver en algún momento una prize fight de canopias mucho más jugosa dentro de los Medici, o quizás toparnos entonces con un modo dedicado para poder justificar sus cambios. Con la llegada de reinos paralelos parece que esa intención empieza a cumplirse, pues debido a la cantidad de canopias que puede sacar en su máxima dificultad y una decisión con la que no sé si estoy de acuerdo, considero que es necesario revisar nuevamente esta cuenta para ver cuántas canopias estamos sacando. Así que, sin más dilación, te empiezo a comentar que definitivamente los eventos diarios son de las mejores maneras de farmear. Primero que nada, tenemos experimentos malditos que nos va a dar 159.600 canopias. Por otro lado, los eventos de personaje nos pueden llegar a dar hasta 45.400 canopias cada vez que lo completemos, y ese es un detalle importante, pues sabiendo que lo podemos completar hasta 4 veces por día, significa entonces que podemos sacar 181.600 canopias. Por lo tanto, a la semana, sabiendo que podemos repetir estas 4 veces a lo largo de 7 días, podemos sacar hasta 1.271.200 canopias. Y eso ya es una cantidad jugosa, debo mencionar. En la prize fight de diamante, podemos sacar hasta 800.000 canopias a la semana, sabiendo que al llegar a los 30 millones, sacamos 400.000 canopias, y de repetirla dos veces, pues ya sabes cuánto estamos sacando. Mientras que el nuevo modo de juego, Reinos Paralelos Sin Piedad, nos puede dar hasta 770.000 canopias en su máxima dificultad a lo largo de la semana. Pues, recuerda, actualmente puedes hacer Reinos Paralelos todos los días, pero eso va a cambiar el lunes una vez que se reinicie el juego. Debido a la, quiero pensar, importante cantidad de canopias, ya que sería un poco roto poder estar sacando 4% de Reliquia de Diamante, el equivalente a un oro, todos los días, gracias a pasar esta dificultad, se decidió que Reinos Paralelos estaría disponible solamente dos veces a la semana, a partir de la siguiente semana. De tal manera que esta cantidad no es errónea, si tú pasas Reinos Paralelos dos veces a la semana, podrás sacar 770.000 canopias. Y finalmente tenemos la prize fight Medici, que ahora solo se podrá jugar aparentemente entre semana, entre martes y miércoles, donde podremos sacar 330.000 canopias. He de mencionar que estoy excluyendo algunas cosas, como pudiera ser Olomesa, pues nos da una cantidad bastante pequeña de canopias. Estoy excluyendo lo de los despliegues, pues esta es una actividad que depende de la suerte de sacar el despliegue de canopias y también del jugador de realizar esta actividad, así como estoy ignorando el top 100 de los Medici, que también dependerá de si el jugador está dispuesto a hacer 30, 50 millones de puntos. Actualmente no sé cuánto se maneje el top 100 o el top 1000 de los Medici. Y también la venta de movimientos, que podría ser una de las fuentes más jugosas de oro, debido a que entre filtrar movimientos, escoger cuáles quedan, cuáles no, o quizás si algunos jugadores no gustan de vender sus movimientos, la cantidad puede variar bastante y no quiero dar cantidades exactas cuando podría ser diferente para ti. De tal manera que realizando estas actividades y excluyendo las que ya mencioné, puedes llegar a sacar hasta 3 millones 330 mil 800 canopias, manteniéndonos entonces en ese promedio que teníamos antes de 3 millones, que fue cuando yo saqué la primera guía de farmeo de canopias. Si hiciéramos esto durante las 4 semanas de un mes, podemos llegar a sacar hasta 13 millones 323 mil 200 canopias, y agregando las actividades mensuales como puede ser el pase de batalla, que nos puede dar hasta 325 mil moneditas en su lado gratuito, la prizefight mensual que nos da 1 millón 132 mil 500 canopias, y la prizefight de dame tus movimientos, que en este caso nos da 175 mil canopias, información dada por Jorge Solís, que se puede realizar esta bendita prizefight dos veces al mes, serían 350 mil canopias, dando entonces como el maravilloso resultado de 15 millones 130 mil 200 canopias. Ahora, he de mencionar, y obviamente ya lo habrás notado, esta guía no es una precisamente muy dedicada a jugadores casuales, o a jugadores nuevos o pequeños, debido a que por distintas circunstancias no puedo sacar cantidades exactas para cada rango de jugador. Estoy marcando aquí el máximo de canopias que puedes obtener en todas sus dificultades, pero al menos puedes darte una idea de cuánto puedes aspirar a obtener al momento de empezar en esta clase de modos. Claramente es complicado para los jugadores nuevos y los jugadores casuales estar farmeando canopias, pues requeriría entonces que tú aspires a mínimo desbloquear el modo maestro en todos los eventos diarios. Cosa que quizás no sea muy sencilla para ustedes. Cuando eventualmente nos pidan retroalimentación sobre reinos paralelos, y sé que lo van a hacer, no olviden mencionar que les gustaría recibir más canopias en la Prizefight Medici. Originalmente se habían añadido dos Prizefights Medici a la semana, que era la de entresemana de martes, miércoles y la de domingo, para llenar el vacío o para cubrir un poco de este vacío económico que se había generado debido a que uno ya no podía farmear todos los eventos diarios en todas sus dificultades. Es decir, por la limitación de los tickets diarios. Al retirar nuevamente las Prizefights Medici a solo una vez a la semana, entonces estamos perdiendo esa cantidad. Y sabiendo que la dificultad sin piedad de mundos paralelos es realmente dura para muchos jugadores, no tendría caso buscarle un nerfeo, porque entonces ahora sí tendríamos Prizefight 2.0 y no tendría chiste, pero sí se podría intentar buscar que nos den más canopias en la Prizefight de los Medici. Repito, originalmente se nos había puesto dos veces a la semana para llenar este vacío. De tal manera que si en verdad están buscando apoyar a los jugadores y no obligarte a conseguir un ejército de personajes para obtener los recursos que normalmente obtenías antes, solicitar que se añadan más canopias en las recompensas de la Prizefight Medici podría ser una solución debido a que esta Prizefight no es complicada. Nada más te pide un millón de puntos para completarse. Hablamos de la misma cantidad que te pide al menos una Prizefight de bronce. Es una Prizefight accesible para todos los jugadores y en verdad me dolería que muchos jugadores pierdan ese valioso recurso de 330.000 canopias dos veces a la semana. Nada más por culpa de un modo de juego donde intentan compensar esa cantidad en su máxima dificultad. Entonces, hazme saber en los comentarios. ¿Crees que las cosas están bien así? ¿3 millones de monedas te bastan? ¿O te gustaría que añadan unas cuantas monedas más en la Prizefight Medici? También dime cómo vas con reinos paralelos. Próximamente estaré buscando combinaciones de artefactos lo más fuertes posibles y Taro ya me está exigiendo acabar este video. Así que no olvides darle like para que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido. No olvides suscribirte si no lo has hecho y sin nada más que agregar, solo me queda decir, mi nombre es Bailek y nos veremos en otra ocasión. ¡Pa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!